A pesar de las dificultades que han afrontado, sobre todo al cambiar del plano de la ficción de las telenovelas y las artes, a pasar a la realidad. Pero estos galanes famosos y actrices realmente tienen gustos amorosos por personas de su mismo género. Entre esos famosos y famosas se encuentra a Marianela González Álvarez, sí, la venezolana que interpretó a Pandora Villanueva en la famosa telenovela Mi Gorda Bella, y a Renata Medina en la serie de televisión La Traicionera. O como Cristian Chávez, el de RBD, pasando por Polo Morín, llegando a estrellas de los 80 y 90 como Sebastián Ligarde y Armando Palomo, y del tiempo contemporáneo como Eduardo España. Reconocido por sus participaciones en telenovelas como Principesa, Alejandro Tomasi ha sido otro de los que ha salido del Closet. Felipe Najera es otro, el director y actor, quien trabajó en la telenovela Rebelde como Pascual Gandía. Y en Destilando Amor como Carlos, y su papel de villano en Corona de Lágrimas como Marco Cervantes. Así que sin más preámbulos te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Y conozcas a estos galanes y actrices de telenovelas, que sienten gustos amorosos por personas de su mismo género. Y una vez más gracias por preferirnos, y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. José Cristian Chávez Garza José Cristian Chávez Garza Nacido en agosto del 83, conocido como Cristian Chávez y reconocidísimo por trabajar y actuar en la serie RBD. Donde hizo el papel de Giovanni Méndez en Rebelde y de Pato en la serie La Casa de las Flores. En el año 2020, a finales, un hombre lo denunció ante las autoridades por haberlo contagiado de VIH. El tipo afirmó que se contactó con Michael Kemper, una ex compañía que tenía Chávez. Esta al parecer le reveló que Cristian tenía VIH. Marianela González Álvarez La hermosa actriz venezolana, que interpretó a Pandora, la joven Enrique y Mimada de la familia Villanueva. La actriz venezolana de origen español siempre fue muy reservada en su vida sentimental. Pero reconoció públicamente su relación sentimental con Enrique Opa, un ingeniero asturiano, y con el cantante venezolano Simón López. Varios rumores la relacionaron con los actores Luciano Alexandro y Guillermo García. Pero todo cambió a fines de diciembre del año 2018, cuando justo antes de Navidad, publicó que tenía una relación amorosa con una mujer de nombre Amalia Andrade. Admitió en dicha publicación sus gustos. Leopoldo Morín Garza Más conocido como Polo Morín Garza A los 16 años viajaría a la Ciudad de México por cuestiones de estudio, pero comenzaría a grabar allí comerciales y a modelar. En televisión trabajó en algunos capítulos de La Rosa de Guadalupe, incluso hasta ganó un premio, el Premio Bravo. Después interpretó a Eric López en Gossip Girl Acapulco. Y también participó en la serie juvenil Último Año, producida por MTV. Y en 2016 salieron unas fotografías personales de Polo Morín con Lambda García, un actor también. Entonces, al ver dicha situación no le quedó de otra, sino afirmar que sentía gustos amorosos por personas de su mismo género. Y en 2019, Polo Morín confirmó que él y Lambda habían terminado. Amedé Gerardo Ligarde Mayodón Nacería en Laredo, Texas, un 26 de enero de 1954. Conocido como Sebastián Ligarde. Su padre, estadounidense de ascendencia mexicana, y su madre, de ascendencia francesa. Comenzaría su carrera en la obra de teatro Los ojos del hombre en 1974. En cine debutó en la película Supervivientes de los Andes, en el 76. Y de ahí en adelante ha hecho un total de 90 películas y 25 telenovelas. Obtuvo el papel de Luis en la telenovela Marionetas, pero despedido de la producción antes de que saliera al aire. Posteriormente, debutó en la telenovela Pobre Juventud. Pero su consagración llegaría en 1987, por su recordado papel de villano, Memo, en la exitosa telenovela Quinceañera. Actuación por la cual ganó el premio TV y novelas a Mejor Villano por aquella época. En el año 2013, confesó públicamente su orientación durante una entrevista. reveló que llevaba más de 20 años con una persona de su mismo género desde 1993. En la actualidad, Ligarde tiene distintas residencias, pero al parecer se estableció en Puebla de Zaragoza. Armando Palomo triunfó como villano en los 80 y 90 en varias telenovelas como La Pícara Soñadora, Buana Iris y Rosa Salvaje. Incluso llegó a estar en Venezuela como protagonista principal de la telenovela Entrega Total de 1995 al lado de la hermosa actriz venezolana Isabela. También participó en fotonovelas como Redención al lado de Adela Noriega, pero de la novela Entrega Total del 95 lo sacaron porque no quería besar a la protagonista. Más tarde, Palomo se convertiría en mujer hasta se cambió el nombre a Libertad. Una de sus últimas apariciones en televisión sería en la famosa serie Los Sánchez. En la actualidad se dedica a cuidar de sus mascotas, de sus perros. Tiene una cantidad de perros en su casa y los cuida a todos. Es una mujer completa. Increíble transformación. Eduardo España Eduardo España Nacería en Guadalajara de Jalisco un 15 de septiembre de 1971. Ha trabajado aproximadamente en 30 obras de teatro de distintos géneros. Y en televisión ha trabajado en distintos programas de Televisa como Al Derecho y Alderbez, Plaza Sésamo, Mujer Casos de la Vida Real y en telenovelas como El Premio Mayor, Tú y Yo y Carita de Ángel. Dentro del programa, otro rollo caracterizó a su personaje hasta ahora más famoso, Doña Márgara Francisca. En el año 2012, utilizaría sus cuentas en redes sociales para dar a conocer sus gustos amorosos orientados a personas de su mismo género. Él contó que cuando tenía 26 años, le confesó eso a su familia, pero que nunca se atrevió a hacerlo público durante muchos años, por temor. Alejandro Casares Tomasi Nacería en el año 1957, famoso actor que ha trabajado en distintas telenovelas. La primera de ellas fue en Colorina, en Gabriel y Gabriela y hasta en Bianca Vidal, pasando por Guadalupe y Principesa, entre otros. Su última telenovela sería En Quererlo Todo, donde hizo el papel de Aarón Estrada. En el año 2015, se declaró su gusto por personas de su mismo género. Y esperamos que te haya gustado este interesante video. No sin antes decirte, gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, si no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Y gracias.